hola amigos amigas de la comunidad de Betisgep actual en chile les damos la bienvenida nuevamente día lunes a nuestra revisión de mercados a través de nuestro weekly vídeo y como siempre empecemos revisando lo que pasó la semana pasada en cuanto a desempeños de macro clases de activos en esta línea vimos que a pesar de ser una semana bastante volátil las acciones globales terminan con una rentabilidad casi cero por lo tanto los índices estuvieron planos donde destaca la caída fuerte que se dio al menos hasta el jueves de la semana pasada en las tasas de interés prácticamente en todos los plazos y principalmente en eeuu vimos que el 3 churi a 10 años rosa el 3 2 por ciento recordemos que hace poco estuvo sobre 4 como un por ciento y por lo tanto la renta fija soberana de duración intermedia y larga duración se consolida como uno de los ganadores del año los commodities en línea con lo que ya comentamos la semana pasada principalmente impulsado por el rebote en el precio del petróleo terminan con una rentabilidad de 0,77 por ciento a la vez que el dólar pierde valor prácticamente contra todas las monedas desarrolladas en el mercado local que también estuvo bastante agitado vemos que el ipsa muestra una caída de 0,95 por ciento vemos que hay empresas de sectores con un peso relevante que están arrastrando a la bolsa hacia abajo y en la renta fija a pesar de datos macros que estuvieron en el margen peor de lo que esperaba el mercado sobre todo en actividad y un ipom que reafirma el escenario de riesgo que levantamos el lunes pasado la renta fija en chile termina la semana con una rentabilidad positiva pero obviamente con presiones de cortísimo plazo para que las tasas suban al menos de forma marginal el peso chileno se deprecia con fuerza se convierte en una de las peores monedas lo que es los últimos cinco días debido entre varios factores ya mencionados también a unos términos de intercambios que en el margen están más negativos en relación a la economía local si profundizamos mirando cómo estuvo el rendimiento de las acciones internacionales por el mundo desarrollado podemos destacar que este rebote en las los precios de las materias primas principalmente en energía y como consecuencia en el sector accionario de energía también el reino unido muestra un rebote de 2,35 por ciento destacando por el lado positivo mientras que latinoamérica en el caso de brasil méxico y chile como ya recién revisamos muestra un rendimiento que los lleva a rezagarse y ser la peor región en la semana en el mundo emergente a nivel de tasas de interés ya destacamos lo positivo que estuvo el desempeño de la renta fija soberana en eeuu y con eso la renta fija global termina subiendo casi un 0,7 por ciento destacando los papeles que se denominan investment grade estos son papeles con la mayor calidad de crediticia que en una parte empujados por la calle en las tasas bases pero en el margen también por menores spread crediticios terminan dominando la rentabilidad dentro de esta clase de activo global mientras que los emisores de high yield o de papeles denominados high yield terminan cayendo la semana esto es a raíz de una ampliación en los spreads hemos visto indicadores adelantados que muestran o anticipan la disponibilidad de crédito para la economía americana se está achicando las condiciones de préstamos que están imponiendo los bancos son cada vez más estrictas y eso históricamente viene acompañado con un aumento en los spreads crediticios principalmente en esta categoría de clase de activo a nivel de monedas ya destacamos que el dólar pierde valor prácticamente contra todas las monedas del mundo desarrollado en relación a emergente también una situación similar pero sin embargo el peso chileno se mueve la dirección contraria donde la caída en el precio del cobre en el margen el rebote en el precio del petróleo una actividad económica más débil de lo que esperaba el mercado finalmente terminan golpeando a nuestra moneda y no es suficiente un tono del banco central más restrictivo que llevaría las tasas de interés eventualmente por un tiempo más prolongado a lo que esperaba el mercado en los niveles que estamos viendo actualmente no fue suficiente y finalmente el peso chileno termina sucumbiendo antes la venta tanto de locales como extranjeros y se deprecia 2 como 84 por ciento y salta nuevamente a niveles sobre 820 pesos por dólar a nivel de commodities el recorte anunciado por parte de la opec en la producción de petróleo si bien es un monto por ahora no significativo que no debería alterar el curso de equilibrio entre oferta y demanda si el mercado lo toma como una señal de disciplina por parte de este oligopolio y termina principalmente el día lunes rebotando con fuerza casi un 8 por ciento y consolida una ganancia importante durante estos cinco días a nivel internacional el clima de mayor volatilidad ha impulsado la cotización del oro que se posiciona como uno de los commodities metales preciosos de mayor nivel de rentabilidad en este 2023 y la plata también sigue esta tendencia con un rebote aún más marcado el cobre y el hierro terminan una semana con cotizaciones a la baja y en el caso puntual del cobre transando en torno a este nivel psicológico de 4 dólares la libra entre las noticias más relevantes que ya habíamos adelantado el lunes anterior pero finalmente se consolida con la publicación del informe de política monetaria y la decisión de tasas de interés del banco central un escenario actualizado acá aparece destacado en amarillo la comparación entre lo que esperaba el banco central para la inflación en chile en diciembre del año pasado versus lo que espera en esta actualización de la inflación en la inflación esperada tanto promedio esto es para todo el año como el número que cerraríamos el año en concreto el banco central incrementa su estimación de inflación para el año esto es diciembre contra diciembre desde 3,6 por ciento a 4,6 por ciento algo que consideramos ajusta más a la realidad de lo que hemos visto principalmente la última entrega de inflación y la dinámica que también se ha visto en las subpartidas que componen la canasta adicionalmente para el año 2024 eleva esta inflación promedio de 3,2 a 3,6 por ciento sin cambiar el anclaje a la meta del banco central que es el 3 por ciento de cara a fin del año 2024 esto se sustenta en parte con una economía que en el margen esto es comparando diciembre contra marzo ha sido más resiliente de hecho el escenario base para este año eleva la proyección de crecimiento desde un rango de menos 1 75 menos 0 75 a menos 0 505 que significa esto que eventualmente la economía podría llegar a fin de año sin encontrarse en un estado recesivo y eso ha sido principalmente el cambio que hemos visto últimos tres meses que una economía que no crece pero que también de alguna forma se muestra con más resiliencia sobre todo en los factores de demanda interna evitaría tener una recesión más prolongada o eventualmente no caer en ese cuadrante de cara al cierre de este año sin embargo para el próximo año las expectativas de crecimiento se ajustan a la baja en un punto porcentual y el crecimiento de nuestra economía estaría entre un 1 y 2 por ciento para el año 2024 para finalmente converger a una velocidad de crecimiento entre dos a tres por ciento de cara al 2025 con esto y lo más relevante en cuanto a tasas mercado renta fija vemos que el denominado corredor de política monetaria esto es el rango y potencial evolución de la tasa de política monetaria para los próximos trimestres se desplaza de forma paralela que significa esto que si previamente el primer corte en la tpm se visualizaba para junio de este año ahora de acuerdo al escenario base del banco central este no llegaría antes de septiembre de este año lo cual si miramos el intervalo de confianza de este corredor que está denominado ahí por las áreas que acompañan a la línea probablemente mirando la información al cierre del miércoles pasado las expectativas que tenía el mercado tanto sus encuestas como en los instrumentos financieros se queda offside como denominamos en nuestro reporte semanal de hecho el mercado implícitamente estaría apostando hasta la semana pasada en el escenario más optimista del banco central que es la parte baja del corredor si vemos la actualización al a la apertura del día de hoy día lunes vemos que el mercado ha incorporado un rezago en su movimiento de tasas esto que quiere decir que en un plazo de seis meses como aparece ahí la barra verde grande el mercado eleva la proyección de tasa de interés de política monetaria en casi 75 puntos base en relación a lo que tenía por ejemplo a principios de este año esto que refleja refleja que desde el miércoles pasado a el día de hoy el mercado tomó nota de lo que anuncia el banco central como escenario base y adicionalmente espera de forma actualizada que la tasa de política monetaria se mantenga inalterada en el 11 25 por ciento actual probablemente hasta julio septiembre de este año así que de alguna forma los papeles de duración baja intermedia son los que se ajustan al alza vemos que papeles con duración mayor a 23 años incorporan una alza de 25 o 30 puntos base en relación al escenario que teníamos hace una semana y por lo tanto estamos viendo día jueves y día lunes rendimientos negativos en la categoría de renta fija local si quieren profundizar en el análisis de lo que pasó con este iphone el escenario base los dejo invitados a escuchar el beat y el call que hicimos con nuestro economista jefe pablo cruz o el análisis que hicimos también del escenario global en nuestro vídeo podcast estar atento a esta semana se da el inicio kickoff como denominan los americanos oficial de la temporada de resultados en las empresas americanas en este caso para el standard and poor 500 de acuerdo a lo que elabora un banco inversión y tomando datos del consenso se esperaría que en relación al primer trimestre del año 2022 las utilidades de las compañías que componen este índice caigan un 7% lo cual sería lo que denominan el botón el mínimo de contracción en utilidades para ya de cara al segundo trimestre este año empezar a subir en relación a esta medición que estamos mostrando actualmente a un entorno negativo pero alejándose de este mínimo ya en particular tenemos para las empresas que reportan esta semana tenemos empresas de compraventas de automóviles y créditos como carmax compañías de seguro que también están muy ligadas a seguros automotrices como progressive bancos que estuvieron en la palestra en relación a la crisis de retiro de depósitos tenemos también aerolíneas y ya desde el jueves en adelante los principales bancos de inversión y bancos comerciales asset managers blackrock city group jp morgan pnc wells fargo para terminar en la semana con empresas de seguro de salud como united health group en eeuu en cuanto a la intensidad o frecuencia de compañías que estarían reportando por semana tenemos que en esta en particular un 4% de las empresas que componen el índice standard and poor 500 estarían reportando sus resultados y aproximadamente un 87 por ciento de las empresas ponderadas por market cap estarían reportando sus resultados ya al cierre del 5 de mayo o sea prácticamente en tres semanas así que atentos a esto el mercado espera una caída lo mostré ahí en torno a un 7 por ciento en relación al primer trimestre del año 2022 y aquí la clave es así es que no estamos enfrentando a un escenario recesivo y un escenario eventualmente pronunciado en cuanto a la caída económica aún las utilidades de las compañías en eeuu no están reflejando ese escenario base sino una recesión moderada y que sería transitoria para luego volver al potencial de crecimiento de 1,5 25 por ciento en la economía americana veremos si en el bottom up los gerentes de estas empresas si están de acuerdo con el escenario 1 recesión profunda o escenario 2 recesión moderada esta semana en cuanto a datos económicos tenemos en la noche el cpi y ppi datos al productor y al consumidor en china que se mantienen en niveles bastante contenidos de hecho una anomalía dentro de lo que es el mundo actualmente mañana ventas de retail en la eurozona en una zona que se espera que se profundice la caída datos de precio al productor en japón e inflación en brasil el miércoles dato clave para esta semana el dato de precios al consumidor la inflación al consumidor en eeuu que el mercado espera que se desacelere pase de 0,4 por ciento mes a mes que fue lo que se publicó en febrero a 0,2 por ciento este mes y tomando la inflación core que elimina los efectos de la parte de alimentos y energía pasaría de 0,5 a 0,4 en el inter mensual ya cerrando la semana tendremos producción industrial en la eurozona ventas de retail producción industrial y sentimiento del consumidor en eeuu adicionalmente un dato que no es tan relevante tradicionalmente pero que si estamos mirando de cerca queremos ver cómo se consolida la reapertura en china y si eso se traduce en condiciones macro y micro más favorables de acuerdo a por ejemplo en este caso el incremento potencial en los precios de viviendas nuevas que ha sido uno de los sectores más golpeados dentro de esa economía en los últimos dos años eso es para esta semana como siempre los dejamos invitados a nuestras actividades esta semana tenemos tres webinars sus banqueros ejecutivos le habrán hecho llegar la invitación y si no los que son públicos los pueden ver a través de nuestra página web como siempre muchas gracias y nos vemos la próxima semana gracias